Música Nuestra fiesta más importante de la región viene tomando forma y los barrios organizándose a paso acelerado. Este es el caso de Mollepampa, quien inscribió y presentó a su bella candidata, la misma que participará en el concurso Señorita Carnaval en su edición 2016. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Katia Milagros Gil Sarmiento, soy representante del sector 14, barrio Mollepampa, tengo 17 años y bueno, para representar a mi barrio yo lo que hice, bueno, fue una elección interna prácticamente lo que hubo, fui y salí elegida para representarlo en esos carnavales. Mi barrio lo representa la artesanía y la alegría, la artesanía porque ya que todos ahí practicamos los artesanos y la alegría porque tenemos una gente muy animosa para lo que son celebrar los carnavales. Katia Gil Sarmiento es la carismática reina, quien nos dio algunos detalles de su barrio, así como también hizo una invitación a participar de sus diversas actividades gozando de la fiesta popular. Nosotros quisiéramos invitarlos a ustedes a que puedan participar en nuestras actividades, como por ejemplo lo que se viene a hacer la coronación de nosotros, la reina juvenil y la reina infantil, que va a ser este 23 de enero, los invitamos a toda la prensa a que puedan asistir. Y bueno, va a ser en el barrio, aún la dirección está por confirmarse exactamente, pero esperamos que puedan contar con su asistencia muy pronto. Y también para lo que va a ser el primer corte de los niños, que va a ser el andaluto, que va a ser el 5 de febrero, esperamos también contar con su asistencia. Esta bella candidata invitó también a los turistas nacionales a visitar Cajamarca, la capital del carnaval peruano. Todos están muy invitados aquí a Cajamarca, deberían venir porque aquí Cajamarca te ofrece un excelente carnaval, lleno de alegría, color. Aquí en Cajamarca se vive el carnaval de una manera muy distinta. Tenemos muchas fiestas, muchas actividades, donde todos están invitados, ya que por su alegría, color y carisma, el calor de la gente, todo es muy diferente aquí. No es como otras festividades en otras ciudades, el carnaval Cajamarquino es uno solo y es caracterizado por su propia gente, que eso es por lo que deberían venir.